Estamos con Juan Núñez, ex defensa de Notaschweiger, era el campeón de tercera división y los primeros años de profesionalismo luego del receso. Juan, primero el reencontrarte con ex compañeros y con aquellas figuras legendarias de Notaschweiger y Huachipato. Buenas tardes, bueno para nosotros es algo bonito juntar a esta hermosa gente que siempre lo ha alentado a nosotros y darle la gracia a la gente, darle la gracia a la gente y saludar a ex compañeros, se les agradece por venir de Huachipato. Es una cosa muy bonita, así que espero que se siga haciendo y muchos saludos a la Hichá que siempre está ahí. Nosotros nos conocimos allá por el deporte en Lota, pero cuando renació Notaschweiger en el 2001 formaste parte de la plantilla. ¿Cuáles son tus recuerdos de aquella época? La verdad es subir, después de cuando se bajó, me tocó la triste noticia de estar el 93, 94 cuando bajó Lota Chweiger y después de estar dentro de la cancha subiendo a Lota Chweiger en el 2001, fue algo para nosotros, yo creo que de aquí de la zona es un orgullo tremendo que tenemos. Una de las características que tenía ese plantel era que la mayoría era de la zona, había identificación con el hincha y con la zona. Sí, la verdad que el hincha siempre está, siempre está el minero y por eso se le agradece a la gente, un cariño especial a la gente, que toda la gente los quiera a nosotros, así que... ¿Qué más puedo decir de eso? ¿Cuál fue el principal recuerdo que tuviste en aquella época, aparte del ascenso? ¿Algún partido en especial? Sí, la verdad es marcar contra Iberia, fue ganarle 3-1 allá, en las semifinales, ¿cierto? Un partido para mí, muy bonito, muy lindo y marcar, que fue lo más precioso. ¿Y en qué está Juan Nuño el día de hoy? La verdad estamos trabajando en todo, un poquito de rubro, así que ahí estamos en el transporte, en el rango, ayudando a toda la gente. ¿Y algún mensaje para la hinchada? Que siga apoyando a los tachuáquer, tratar de ayudar más a la institución. Y que esto vuelva a ser lo que era antes. Estuvimos con Juan Nuño para el blog, aguanta el otro. Adiós.